Toda herida sana y cierra, pero te queda la cicatriz. Hay heridas que dependen de ti, si las mantienes abiertas o no. Puente Cicatriz, unipersonal de Carmen Solorio y Ania Atanasio Cadena. Funciones 7, 8 y 9 de septiembre en el Teatro Universitario. Más información en las redes sociales de Difusión Cultural UDC. Atravesar el puente. Difusión Cultural UDC.